Hola, hoy os voy a hacer una pequeña demostración de un maquillaje muy sencillo que podéis utilizar en el día a día. Dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a demostrar cómo podéis hacer un sencillo maquillaje, una base de maquillaje, para el día a día. O sea que, manos a la obra. Vamos a necesitar primero una pequeña paleta, ¿vale? Una palética como esta, podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa. Voy a aplicar en esta paleta un poquito de mi crema de día. Yo tengo esta, la Diamond Cellular, que ya la utilizo desde el año pasado, que me funciona fenomenal. Esta tiene polvo de diamante, ¿vale? Por eso brilla un poquitín la cara. Cuando nos la aplicamos, cojo una pequeña cantidad para que veáis. En función de cómo tengáis la piel hidratada, yo ahora la tengo bastante cuidada. Nada, un poquitín así, ¿vale? En esta misma base de maquillaje vamos a echar, yo tengo esta crema. También es de Oriflame. Ahora es que adoro esos productos. Nada, echamos un poquitín, os lo enseño, a ver si podéis verlo bien, ¿vale? Un poquitín. No hace falta mucho, ¿vale? Porque lo que queremos conseguir es algo muy natural y que no sea pesado para la piel, ni nos obstruye a los poros tampoco, ¿vale? Si vemos que el tono es o muy claro o muy oscuro, yo suelo utilizar... ¿Veis? Tengo este de aquí. Para mezclar, este por ejemplo, ahora veo que es igual, es un poquitín muy oscuro, entonces le voy a echar una pequeña gota de este producto que tengo yo para aclarar los tonos. Pero nada, es para que veáis, muy poquito voy a echar, ¿eh? Creo que lo veáis bien, un poquitín, un poquitín así de nada, ¿vale? Perfecto. Y este preparado que hemos hecho aquí, lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo. ¿Veis? A mí me gusta mucho mezclar las bases de maquillaje con la crema que voy a utilizar ese día, ¿vale? Para mí, no sé, es que... Digamos que los maquillajes van como más fluidos, ayudan a penetrar un poquitín mejor en la piel, se asientan, ¿vale? Y de esa forma no lo sentimos tan pesado. ¿Vale? Entonces ha cogido un color, ¿veis? Lo ponéis así a un lado, ¿ok? Y listo. Cojo esta esponjita que ya tenía preparada, podemos utilizar esta para esta zona de aquí y la más gordita para una vez que lo repartamos por toda la cara, ¿vale? Yo lo aplico directamente en la punta y me lo voy aplicando así poquito a poco. Ya está. Listo. Cojo mi espejito Vale, ¿veis? Se va integrando en la piel y casi casi no se nota. Acordaros que el maquillaje, cuando os lo apliquéis, suele oxidar, ¿vale? Y siempre se pone luego, a partir de unas horas, coge un tono un poquito más oscuro, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante también a la hora de aplicarlo con una esponjita. Este proceso, a veces es aconsejable tardar un poquito más, porque luego la calidad del maquillaje que nos hemos puesto, el acabado queda muchísimo mejor y es completamente diferente. Yo voy a adelantar un poquitín la cámara porque me gusta trabajarlo muy bien, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado a vosotros, pero es simplemente a pequeños toquecitos, pim, pam, pim, pam, todo el rato hasta que veis que está muy bien integrado en la piel, ¿vale? Entonces, voy a adelantar un poquitín la cámara para que veáis el rato que yo estoy trabajando esta base de maquillaje, ¿vale? Me pongo con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que hemos fijado el maquillaje, la verdad es que casi ni lo siento, ¿eh? Es increíble. Es lo bueno de fijarlo siempre con la crema, con nuestra crema hidratante de día, la que utilicemos habitualmente, ¿vale? Ahora lo que yo voy a hacer es darme un poquito de colorete, así tal cual estoy. No me doy más polvos, ni traslúcidos, no me doy absolutamente nada, ¿vale? Voy a utilizar estos también, estos son de One, Dory Flame, creo que lo veis. Sí, Luz Plush, así lo veis mejor, eso es, ¿vale? Luz Plush. Mirad el tono, el color, no sé si se percibe bien, es como un rosita, ¿vale? Como ya tengo aquí en la tapa un poquitín, directamente, y un poquito de colorete, vamos allá. Ya veréis como cambia, con un poquito solo de colorete, y la misma esponjita. Creo que ya se ve un poquito más la diferencia. Los podéis haber dado también en crema, pero yo esta vez voy a aplicarme polvo, porque el maquillaje me ha quedado tan bien fijado, que es que además, es que ni lo noto, no noto la cara ni pesada. Y este paso de fijar la base de maquillaje, junto con la hidratante, ahorráis tiempo, va mucho más fluido, y queda mucho mejor fijado, ¿vale? Y es muy, muy importante trabajar todo lo que podáis esa base de maquillaje, ¿vale? Porque es la que igual os va a aguantar, si en caso que lo necesitéis todo el día, la podéis retocar con algunos polvos, pero ya os digo que os va a durar un montón, y no lo vais a notar, es que no vais a notar ni siquiera que vais maquilladas, es que es lo bueno que tiene, que es que es una gozada. Es decir, jolín, estoy súper bien, me siento fresca, y no me he dado toda esa carga de maquillaje tan pesada, que a veces veo uno por ahí, y aparte que no tenemos tiempo para estar tampoco todo el día maquillándonos todos los días, que eso es muy importante, no sé, depende de cada una, ¿no? Pero para mí es muchísimo más importante llevar la piel muy cuidada, no voy a ponerme a tapar, en mi caso, mis imperfecciones, este lunar que tengo aquí, la verdad es que a mí me encanta verlo, o alguna cicatriz que puedo tener aquí, por ejemplo, pues hombre, no, esta soy yo. Voy maquillada de una forma natural, pero soy yo. No me voy a poner una pasta en la cara que no se me reconoce quién soy, y no tiene ningún sentido. Tapo aquí, tapo allá, tapo en el otro lado, y al final perdemos nuestra esencia, y eso no puede ser, ¿vale? Yo he puesto, ya lo sabéis, por una belleza mucho más natural, siendo siempre nosotras mismas. Mirad qué bonito. ¿Vale? Un poco maquillada, sencilla. Y eso es todo. Podéis dar, si queréis, pues arreglar un poquitín las cejas, un pequeño lápiz de ojos, si os apetece, pero yo con esto ya, para mí, suficiente. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado mucho, y ahora ya sabéis cómo aplicaros una sencilla base de maquillaje para ampliar o utilizar en vuestro día a día. Si tenéis alguna duda o comentario, podéis dejármelo abajo, regalarme una manita arriba, ya sabéis que me ayudáis mucho, mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos, y si os ha parecido utilidad, compartirlo en vuestras redes sociales. Nada, por último, y no menos importante, como siempre os digo, apostar siempre por una belleza mucho más natural, siendo siempre nosotras mismas. Nada, nos vemos en el próximo vídeo, y pasar un fantástico fin de semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!